bienvenidos amigos chef vargas méxico les saluda con agrado como siempre para los amantes de los frutos rojos en esta ocasión de la repostería internacional presentó cómo elaborar una exquisita terrina de brioche y berries seguro estoy que con este delicado postre lucidas ante tus invitados como todo un o una chef profesional te invito a suscribirte a comentar y compartir recuerda que estoy a tus órdenes en mi correo chef vargas arroba hotmail puntocom o a través de este canal de youtube los ingredientes para elaborar nuestra terrina son los siguientes 455 gramos de fresas y lavadas y desinfectadas 170 gramos de azúcar refinada un cuarto de taza de agua 675 gramos de frambuesas dividido por mitad 675 gramos de blueberries 2 cucharadas de licor de frambuesa 2 cucharadas de licor de frambuesa una pieza de brioche de 450 gramos aproximadamente para la crema de ron requerimos 240 mililitros de crema para batir 240 mililitros de crema para batir 20 gramos de azúcar glas y una cucharadita de ron oscuro veamos la elaboración de nuestra terrina lavadas y desinfectadas las fresas las rebanamos y colocamos en un caso de cobre tu preferencia agregamos el azúcar y el cuarto de taza de agua llevamos a fuego alto y dejamos cocer durante 5 minutos moviendo de vez en vez transcurrido el tiempo de cocción agregamos la mitad de las frambuesas y los blueberries y cocemos durante 3 minutos más mezclando de vez en vez retiramos del fuego y agregamos el resto de las frambuesas así como las 2 cucharadas de licor de frambuesa mezclamos y reservamos retiramos las costras del brioche y rebanamos en rebanadas de aproximadamente medio centímetro de grueso forramos el interior de un molde rectangular con papel plástico y colocamos una capa de brioche cubriendo el fondo de nuestro molde agregamos una capa del preparado de berries y continuamos colocando una capa de pan capa de berries y así sucesivamente hasta terminar con una capa de berries enllenado de nuestro molde cubrimos la superficie con un pedazo de papel plástico y colocamos algo pesado para compactar en esta ocasión utilizo dos bolsas de arroz de un kilo llevo a refrigeración durante toda la noche al día siguiente preparamos nuestra crema batimos con la ayuda del globo crema y azúcar glas hasta que forme picos una vez que ha formado picos incorporamos el rom y batimos unos instantes más nuestra crema está lista para decorar nuestra terrina retiramos la terrina del refrigerador quitamos las bolsas de arroz el plástico que la cubre y procedemos a desmoldar con la ayuda de una manga y duya procedemos a decorarla con la crema batida espero que esta receta sea de tu agrado gracias por comentar y compartir y te espero en un próximo video hasta pronto y y y y y